Hoy te presentamos como artista del día a Francisco José Hernández Mandujano, mejor conocido como Chico Che, nacido un 7 de diciembre en Vierbosa, Tabasco. Chico Che fue el músico tabasqueño más popular de los años 70s y 80s, quien puso su estilo por todos los rincones de la República Mexicana y estaba internacionalizándose cuando llegó a la muerte de manera inesperada. Desde la edad de 5 años mostró su interés y sus facultades por la música, por lo que su papá le regaló una guitarra y a esa edad rápidamente la aprendió a tocar. Su vida artística inicia como impulsor del rock and roll en la época de los 60s con el grupo estadounidense de Los Venturosos y posteriormente en los 70s decidió incursionar en la música tropical con los Clippers de Veracruz. Soy Alexis Cahuil y no se te olvide de escuchar nuestra programación.